Bienvenidos a Anthony Franco TV Gracias de todo corazón por el respaldo Gracias por apoyarnos Gracias por ser parte importante de este proyecto de comunicación Que busca inspirar vidas, inspirar corazones Ayudar a muchísimas personas en su crecimiento emocional Crecimiento espiritual Y por supuesto aligerar el equipaje Aligerar las cargas para que podamos sentirnos tranquilos En paz y deleitarnos con todas las bendiciones Que nuestro Padre Celestial ha preparado para cada uno de nosotros Hoy tenemos un tema extremadamente especial Hablaremos descubriendo mi propósito en la vida Para qué he nacido Cuál es mi propósito en la tierra Cuál es mi misión Hoy hablaremos de este tema tan importante para nuestras vidas Y de inmediato quiero apoyarme en el libro de Salmos capítulo 139 Los versos 13 al 16 Salmos 139 Versos del 13 al 16 Voy a tomar como referencia La nueva versión internacional La Biblia la leemos en el nombre de Jesús Tú creaste mis entrañas Me formaste en el vientre de mi madre Te alabo porque soy una creación admirable Tus obras son maravillosas Y esto lo sé muy bien Mis huesos no te fueron desconocidos Cuando en lo más recóndito era yo formado O recóndito era yo formado Cuando en lo más profundo de la tierra Era yo entretejido Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito en tu libro Todos mis días Se estaban diseñando Aunque no existía Uno solo De ellos A Dios Las gracias Por su palabra Los Salmos Son canciones eternas Con un fruto delicioso Son expresiones del alma Alabanzas A nuestro Dios En los Salmos Encontramos palabras Que nos ayudan En nuestros momentos De debilidad En los momentos fuertes Cuando no podemos más Cuando No existe esperanza de vida Cuando nos encontramos En el pozo de la desesperación Cuando sentimos miedo En el libro de los Salmos Hallamos Encontramos palabras De vida Que nos levantan Nos dan fuerzas Pero también hay Alabanzas De gratitud De agradecimiento Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes De la tierra Cantad A Jehová Cuán amables Son tus moradas Oh Jehová De los ejércitos Son expresiones Que el salmista David Plasmó En su gran mayoría El salmista David Expresó Esos sentimientos Y hoy Tomamos el libro De los Salmos Como referencia Para Recibir Aliento Recibir paz En nuestras vidas Descubriendo Mi propósito Lo primero Que hay que Plasmar Es que Somos El diseño De Dios Somos La creación Del mejor Arquitecto Del Dios Extraordinario En este Salmo 131 139 En el Salmo 139 David Dice Tú Criaste Mis Entrañas Me Formaste Desde El vientre De mi Madre Somos El diseño Del Dios Grande Del Dios Alto Y Sublime Lo segundo Que debemos Tomar en cuenta Y reconocer Es que No somos Un error No Somos Un Error No Somos Un Error La biología Dice Que después De las Relaciones Sexuales El hombre Deposita Alrededor De 200 A 300 Millones De Permatozoides Todos Comienzan A nadar Hacia arriba Dentro De la Pista Para Encontrarse Con el Óvulo De los 200 Millones Que se Depositan En realidad Solo 300 A 500 Llegan Al sitio Otros Se Cansan En el Camino Porque No es Carrera Fácil Sin embargo Solo Con esta Demostración Biológica Nos Damos Cuenta Que Nacimos Con Un Propósito Que No Somos Un Error Que Aunque Tu Padre O Tu Madre Te Hayan Abandonado Eso Eso No Significa Que Tu Llegada A Esta Tierra Sea Un Error No Lo Es Eres Es 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 Naciste Con Un Propósito Ahora Bien Te Has Preguntado Para Que He Nacido Cuál Es El Propósito De Mi Vida Cuál Es Mi Misión En Esta Tierra Lo Primero Es Que Nacimos O Fuimos Creados Para Adorar Eso Es Lo Primero Fuimos Creados Para Adorar Fuimos Hechos A Imagen Y Semejanza Del Dios Todopoderoso Nacimos Para Adorar Glorificar Exaltar Y Honrar A Nuestro Dios A Nuestro Creador Pero Que Es Adorar Adorar Es Entregar Nuestras Vidas En Consagración Entregar Nuestras Nuestras Vidas En Devoción Deleitarnos Y Gozarnos En El Señor Eso Es Adorar La Adoración Es Un Estilo De Vida Adoramos Con Nuestras Actitudes Adoramos Con Nuestro Comportamiento Adoramos Con Nuestra Manera De Pensar De Caminar Adoramos Desde Nuestra Esencia Es Ahí Donde Se Manifiesta La Genuina Y Verdadera Adoración Así Que No Se Sienta Triste Si Usted No Tiene El Don Para Entonar Una Canción Porque La Adoración Adorar Es Un Estilo De Vida Es Parte De Nuestra Cotidianidad Ahora Bien Dios No Es Egoísta Dios No Es Egoísta El Amor De Nuestro Salvador Es Tan Grande Que Él No Solo Nos Permite Adorarle Sino Que También En Su Infinita Misericordia El Señor Nos Ha Regalado Dones Y Talentos Especiales Dones Y Talentos Especiales Pero También El Señor Nos Ha Dado Un Futuro Y Una Esperanza Nacimos Para Adorar Nacimos Para Glorificar A Nuestro Creador Pero También Él Ha Puesto Sueños Y Visiones En Nuestras Vidas Él Ha Puesto Sueños Y Visiones En Nuestros Corazones Pero Su Propósito Es Que Nosotros Triunfemos En Nuestro Transitar Es Es Nosotros Lleguemos A La Cumbre Es Que Seamos Más Que Vencedores Dios No Solo Quiere Que Le Adoremos Que Le Glorifiquemos Sino Que También Que Esos Sueños Se Puedan Concretizar Alguien Dijo Que Que El Propósito El Propósito De La Vida Es Una Vida De Propósito El Propósito De La Vida Es Una Vida De Propósito Pero Lo Más Triste Es Que Hay Personas Que No Saben La Razón Ni El Sentido De Su Existencia No Saben La Razón Ni El Motivo Ni El Objetivo De Su Existencia No Saben De Dónde Vienen Ni Mucho Menos Saben Hacia Dónde Van Es Importante Reconocer De Dónde Hemos Venido Y Hacia Dónde Nos Dirigimos Si El Futuro Se Construye Sobre Las Bases Del Presente Entonces Veamos Quienes Somos Hoy No Hemos Nacido Solo Para Levantarnos En La Mañana Ir Al Trabajo Regresar A la Casa Comer Volver Al Trabajo Tomar Un Préstamo Saldarlo Comer Arroz Arroz Con Habichuela Locrio De Paco Fish O De Pica Pica No Hemos Nacido Solo Para Eso No Hemos Nacido Para Yo Nací Aquí Por Ejemplo Yo Nací Aquí En La Saona Ya La Vida Los Problemas La Economía Las Situaciones Familiares Ay Mira Como Estoy Me Abandonaron Me Ilusionaron Estoy Decepcionado Decepcionada Hay Tantos Problemas En Mi Vida Ya No Aguanto Para Acá Para Allá Es Que Soy Mira Donde Trabajo Estoy En La Calle Limpiando Naciste Con Un Propósito Naciste Con Un Propósito Dios No Te Hizo Simplemente Por Hacerte Y Lanzarte Al Mundo Así Por Así No Dios Nos Hizo Con Un Propósito Y Él Pensó En Usted Y Pensó En Me Y Él No Se Olvida De Sus Hijos Él No Se Olvida De Su Creación Y Lo Primero Que Hay Que Hacer Es Reconocer Quienes Somos Y El Salmista Lo Tenía Muy Claro Dijo En El Salmo 139 Tú Creaste Mis Entrañas Tú Me Hiciste Tú Me Formaste En El Vientra De Mi Madre Tú Fuiste Quien Me Formó Y Dijo Yo Me Siento Alegre Por Eso Y Te Alabo Porque Soy Una Creación Admirable Quiero Decirte No Ofendas A Dios Quizás Tú Te Mires O Te Miras Al Espejo Y Comiences A Criticar Tu Apariencia Física Es El Momento De Cambiar Esa Perspectiva De Vida Es El Momento De Cambiar Ese Tipo De Pensamientos De Ofender A Dios Somos Una Creación Admirable Creación Admirable Las Obras De Dios Dijo El Salmista En Este Salmo 139 Dice Las Obras De Dios Son Maravillosas Y Dijo Y Esto Lo Sé Muy Bien Sabe Usted Por Qué Razón En Momentos Nos Quedamos En Las Mismas Condiciones Y No Avanzamos Por Nuestros Pensamientos Porque Nos Miramos Como Miserables Porque Pensamos Que Somos Insuficientes Que No Somos Útil Para 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 que Las Cosas Puedan Desarrollarse Y Para que Yo Descubra Cuál Es Mi Propósito En La Vida Primero Debo Reconocer Quien 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 Hizo Y Por Que Me Hizo Eso Es Lo Primero Fijar Y Reconocer Que Dios Fue Quien Nos Hizo E Incluso David Dice Mis Huesos No Te Fueron Desconocidos Cuando En lo Más Recóndito Era Yo Formado Cuando En lo Más Profundo De La Tierra Era Yo Entretejido Y Dice Tus Ojos Vieron Mi Cuerpo En Gestación Todo Estaba Ya Escrito En Tu Libro Todos Mis Días Se Estaban Diseñando Aunque No Existía Uno Solo De Ellos Y Dice En El Verso 17 Cuán Preciosos Oh Dios Me Son Tus Pensamientos Cuán Inmensa Es La Suma De Ellos Si Me Propusiera Contarlos Sumaría Más Que Los Granos De Arena Y Si Terminara De Hacerlo Aún Estaría A Tu Lado Dios Desea Dios Anhela Que Nosotros Podamos Reconocer Nuestro Propósito En La Vida Aunque Te Digan Lo Contrario Naciste Para Trascender Naciste Para Ser Feliz Naciste Para Triunfar Aunque Te Digan Lo Contrario Eres Especial Para Dios Eres Muy Pero Muy Especial Para Dios No Eres Un Error No Eres Un Error Eres Hijo Hija De Un Dios Todopoderoso Llénate De Fe En Esta Mañana Llénate De Fe Llénate De Fe En Este Día Llénate De Esperanza Y Levántate Creyendo En Las Promesas De Dios Porque Sus Planes Son Perfectos Sus Planes Son Mejores Que Los Nuestros Sus Planes Son Extraordinarios Y No Te Subestimes No Subestimes Tu Función No Subestimes Tu Misión En La Vida No La Subestimes Hay Una Canción Que La Colocamos Al Inicio De Este Programa Se Llama El Payaso De Marcos Vidal Es Un Poema Pero Es Un Alabanza O Una Canción Que Nos Ayuda A Reconocer Nuestra Misión En La Vida Es La Historia De Un Payaso Que Quería Ser O Quería Desarrollar Otra Función En La Vida Sentía Pena Y Vergüenza Al Pintarse La Cara Para Hacer Reír A Los Demás Pero Fue Lo Que Recibió Esa Era Su Misión Y Al Finalizar Dice Hoy Vive Retirado En Algún Lugar En Las Afueras Pegado Día Y Noche A Su Silla De Ruedas Parece Que Ha Terminado Aceptándose Por Fin Incluso Algunas Veces Toca El Violín Diez Niños Le Visitan Y Le Hacen Feliz Cuando Les Ve Llegar A Los Cuando Le Ve Llegar A Lo Lejos Se Pinta La Nariz Y Cuando Alguno Se Burla Con Desprecio Él Contesta Sería Yo Miserable Sería Yo El Culpable Si No Cumpliese La Misión Que Recibí Porque Aunque Soy Un Fracaso Soy De Profesión Payaso No Me Juzgues Mal Dios Me Hizo Así Amigos Gracias Gracias De Todo Corazón Por Estar En Nuestra Sintonía Espero Que Esta Reflexión Haya Administrado Sus Corazones Saludos A Mi Amigo Y Hermano Tony Pueyo Desde Pizarrete Y También Saludos Especiales A Nuestra Hermana Nos Escribe Buenos Días Gracias Hermana Querida Un fuerte Abrazo Que Dios Les Bendiga A usted Y También A toda Su Familia Nos Vamos A unos Compromisos Publicitarios Al Regresar Más Más De Nuestra Programación No Le Cambie